Vamos a guardarle el Publocar ahí Para que no se nos olvide, güey Acuérdense que la partida 2, güey La partida 2, aquí Esta, la 2 es Life of Pablo, ¿ok? GTA Life of Pablo Ahora sí, vamos a... Bueno, Mau Se me atoró un pepino en el culo No lo puedo sacar, ayúdame El Mochi y el Diego me están intentando Sacarlo del culo, pero no se puede A ver, no quiero hacer la misión, güey Este es el donde tienes que matar a los Eh, a los de la Constructora Mmm, mmm, mmm